Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Gallardo y mi desempeño como gerente de ventas y consultor de clientes para las soluciones de ingeniería en el Sevilla, siendo responsable de todo el norte de América Latina. Esto es México, Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador. Bueno, como formación les puedo comentar que tengo una carrera en ingeniería en química con el grado obtenido por la UAM, es decir, la Universidad Autónoma del Estado de México, así como una maestría en gestión de innovación tecnológica por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Como parte de mi experiencia laboral, cuento con 16 años en industria química, en diversos roles, desde investigación y desarrollo, servicio técnico y ventas, que he desempeñado tanto en México como en Estados Unidos y todo el resto de Latinoamérica. Hace un año, en marzo de 2020, poco más de hace un año, fue que me incorporé a Elsevier y, como siempre les digo, para mí es un placer muy grande tener la oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta plática tan sustancial el día de hoy. Bueno, antes de continuar, me pueden confirmar si me escuchan fuerte y claro y si están viendo ya mi pantalla, bueno, mi pantalla proyectada. Perfecto, muchas gracias. Bien, el tema que nos atañe el día de hoy es Novel Plus Compendex, una solución de ingeniería suministrada por Elsevier que se emplea en la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas. El objetivo de nuestra plática es mostrar primeramente las demandas específicas de habilidades que los egresados de las diversas carreras de ingeniería deben satisfacer para poder desarrollar de manera exitosa una carrera ya sea en el ámbito empresarial o como investigadores dedicados y a partir de ahí mostrar cómo estas dos soluciones pueden contribuir a desarrollar habilidades tanto blandas como duras. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vayamos a ver qué nos depara la sesión del día de hoy. Bien, en la pantalla están viendo nuestra nutrida agenda, como lo he mencionado hace unos segundos. De inicio revisaremos cuáles son las habilidades requeridas para los egresados de ingeniería dentro del sector industrial, no sin antes hacer una pequeña introducción sobre lo que significa ser ingeniero en nuestros tiempos y a qué retos deberán enfrentarse todos los profesionales que se dedican a ejercer esta maravillosa profesión. Cubierto ese punto, revisaremos cómo esta herramienta digital de ese día. Es decir, Nobel Plus Compendex puede contribuir a desarrollar algunas de esas habilidades, tales como la escritura técnica, el aprendizaje basado en proyectos y la investigación independiente. Una parte de la presentación será dedicada a mostrar las funciones específicas y características de Nobel Plus Compendex en vivo, que la convierten en un aliado muy valioso en el desarrollo de las cátedras de ingeniería, tanto para profesores como para estudiantes. Al final, por supuesto, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y ya no cabe duda, como siempre decimos, que estamos viviendo en un momento muy especial dentro de la historia de la humanidad para los ingenieros. No sólo el potencial que tienen todos los estudiantes de ingeniería es inmenso, sino la variedad de recursos, acceso a la información y cantidad de retos que pueden enfrentar al egresar los convierten en una fuerza impulsora dentro de la búsqueda por alcanzar un mejor mañana para toda la humanidad. Lo que muestra en pantalla son las palabras que Elon Musk dijo, donde expresa que la ingeniería es lo más cercano a la magia que existe en el mundo. Es una aseveración que queda demostrada con las impresionantes imágenes que hemos visto del sol apenas hace unos días, con una imagen realmente impresionante. Y bueno, este tipo de cosas no hubieran sido posibles sin el trabajo de ingenieros de por medio. Pero esto mismo es lo que trae consigo una gran responsabilidad para todos los estudiantes de ingeniería, que por supuesto se extiende a los recién egresados y a los profesionistas que ya ejercemos en el campo laboral, así como a los académicos e instituciones encargados de formar a los ingenieros de mañana. Es hoy más que nunca cuando el mundo requiere de ingenieros mejor preparados. Antes de continuar, bueno, vamos a hacer una pequeña acotación para precisar qué es la ingeniería. Ya la UNESCO definió a la ingeniería en el año 2010 como el campo, disciplina, práctica, profesión y arte relacionado al desarrollo, adquisición y aplicación de conocimiento técnico, científico y matemático, que versa sobre entendimiento, diseño, desarrollo, intención, innovación y uso de materiales, maquinaria, estructuras, sistemas y propósitos, perdón, y procesos con propósitos específicos. Por favor noten cómo la palabra arte va implícita dentro de la definición. Y esto es porque precisamente los ingenieros se valen de su propia creatividad y percepción del mundo para expresar sus creaciones en combinación con sus conocimientos técnicos y de la tecnología disponible, a fin de encontrar soluciones a los problemas que les atañen. Es por eso que se dice que, nuevamente, los ingenieros juegan un papel fundamental en el desarrollo sustentable, ya que es a través de su labor que pueden enfrentar y superar estos retos globales, a los cuales ya me he referido antes, y entre los que encontramos a la escasez de recursos, el severo deterioro ambiental, el cambio climático, el crecimiento desnestrado de la población y todas las consecuencias que reconocibo, así como la inminente devastación de los ecosistemas. En vista de las necesidades que la sociedad demanda del trabajo ingenieril, queda claro que se requiere un reenfoque en la enseñanza de las ingenierías que vaya acorde con las complejidades del mundo laboral y su propia evolución, de tal manera que el estudiante sea el centro del proceso de la enseñanza y no la propia impartición de los conocimientos como tales. Esto viene porque, evidentemente, existe una discrepancia entre las habilidades que están siendo reforzadas en los planes de enseñanza de las ingenierías y aquellas que son más buscadas por los empleadores de la industria, tanto duras como suaves. Hoy en día, las compañías requieren ingenieros que ostenden buenas habilidades de comunicación, que sean capaces de trabajar en ambientes multidisciplinarios con habilidades sólidas de resolución de problemas, que se mantengan vigentes aún con el rápido avance del progreso tecnológico. Es por esto mismo que se requiere de estudiantes que sean capaces de aprender por sí mismos, que puedan descubrir lo que necesitan saber y dónde encontrarlo, extendiendo el impacto de las soluciones que propongan dentro de un contexto económico, ambiental y social. Bueno, me estoy adelantando un poco al foco de esta plática. A continuación, vamos a revisar con mayor detalle, pero también de manera breve, cuáles son esas habilidades más buscadas y requeridas dentro de los agresados que buscan desarrollarse en el sector industrial. Bien, se parte del hecho que la ingeniería moderna se ha convertido en un eje interdisciplinario, donde convergen conocimientos especializados provenientes de muchos campos. Esto es algo que se escucha tanto por parte de clientes corporativos como por parte de profesores en la academia. ¿Y qué se quiere decir con ello? Básicamente que los estudios de ingeniería ya no son los silos aislados que solían ser antes. La ingeniería moderna demanda que, por ejemplo, un ingeniero químico conozca elementos de ingeniería eléctrica y a su vez el ingeniero mecánico debe estar al tanto de tópicos procedentes de ingeniería espacial o ingeniería civil. Y bueno, los ingenieros petroleros, pues, o de petróleo y gas, deben de contar con conocimientos que abarquen tanto ingeniería química como ingeniería mecánica y con ingeniería civil, probablemente. Esto implica que los recién graduados que se especializan en una ingeniería al ingresar a una compañía, a menudo deben pasar cierto tiempo aprendiendo aspectos clave de otros campos. Insisto, si bien estamos en un momento muy emocionante y ágido para ser ingenieros, también es cierto que se requiere un grado de comprensión relevante de una gran cantidad de temas procedentes de las distintas disciplinas. Mucho de este conocimiento puede proporcionarse a través del aprendizaje basado en proyectos, tema que revisaremos más adelante conforme esta plática avance. Es así como numerosos estudios que proceden de diversas partes del mundo coinciden en aquellas habilidades de las cuales a menudo carecen los egresados de ingeniería, aunado al punto de que no hay tantos ingenieros graduados como la demanda global lo pide, y aquellos que están mejor calificados a menudo compiten por ocupar las mismas posiciones en las mismas empresas, lo cual, bueno, causa algún, bueno, un dilema posterior. Regresando al punto, primeramente vamos a repasar los dos grandes tipos de habilidades a los que hacemos referencia en esta lámina. Tenemos a las habilidades duras o hard skills, que se refieren a todas aquellas adquiridas mediante un aprendizaje formal en ciencias, así como por la experiencia profesional, y que son, por decirlo así, fácilmente identificables, ya que al obtener un título o una certificación, se esperaría que estas habilidades fuesen capaces de demostrarse, ya que se asume que existió de por medio un tipo de evaluación directa sobre el dominio de las mismas, aunque no que sea necesario lo sea. Entre algunas de estas habilidades duras a las que, bueno, más bien que hacen falta en los egresados, y que estamos mostrando a la izquierda de la pantalla, encontramos habilidades de escritura, la capacidad o aptitud para hablar en público, el análisis de datos, el manejo de costos, así como el dominio de las matemáticas, y por supuesto, el dominio de la lengua extranjera, que en nuestro contexto latinoamericano sigue siendo un talón de Aquiles, especialmente en el nivel pregrado y específicamente en el idioma inglés, y esto por solo mencionar las más relevantes. Por el otro lado, es decir, de la derecha de su pantalla, tenemos a las habilidades blandas o soft skills, que son mucho más complejas de medir y percibir a simple vista, ya que denotan las habilidades sociales e interpersonales de los egresados. Por eso se dice que son típicamente intangibles, y es difícil cuantificarlas. Si bien es cierto que los candidatos egresados de ingeniería que desean ocupar una posición específica pueden enlistar algunas de estas habilidades dentro de su currículo, estas realmente no pueden ser detectadas en realidad, bueno, perdón, no pueden ser detectadas sin hasta que se realicen entrevistas con mayor profundidad, o bien se pongan a prueba al momento de permitir que la persona se relacione e interactúe con otras bajo entornos laborales específicos. Sin embargo, debido a los tremendos avances tecnológicos que nuestra sociedad ha experimentado en los últimos años, la relevancia de las habilidades blandas entre los ingenieros ha ido en aumento, ya que muchas actividades que antes dependían de una persona para ser realizada, ahora pueden ser automatizadas o realizadas mediante la ayuda de inteligencia artificial. Sin embargo, el toque humano que es inherente a las habilidades blandas hasta el momento, no ha conseguido emularse con tanto éxito, y es por eso que se considera este tipo de, más bien, se considera que este tipo de habilidades van a continuar siendo cada vez más valoradas al momento de seleccionar a los egresados por un puesto de industria, a fin de que logren desempeñarse de forma satisfactoria en el mismo. Es de destacar que las habilidades blandas no pueden ser enseñadas dentro de los estándares tradicionales. Por ejemplo, no es posible enseñar a los estudiantes a ser perseverantes de la misma manera en las que se les enseñan técnicas de regresión numérica lineal o conceptos de termodinámica, y por tanto requieren necesariamente de la experiencia para retinarse, y muchas veces de la constancia a pesar del fracaso al que se enfrenten. Por supuesto, también hay cursos especializados que han ido surgiendo con el paso de los años y que tienen por objetivo ayudar en la adquisición y desarrollo de este conjunto de habilidades. Es justo ahí donde podemos percibir cuáles habilidades blandas hacen falta dentro del contexto de los egresados de ingeniería, que pretenden iniciar una carrera ya sea en el sector industrial de su interés, o bien también como investigadores. Entre ellas destacan la comunicación, el pensamiento crítico y resolución de problemas, la responsabilidad, también habilidades interpersonales y trabajo en equipo, manejo de proyectos empleando habilidades de liderazgo, así como habilidades de investigación independientes. Pero es este el punto dentro de nuestra charla donde me permito presentarles dos soluciones que el CIDER les ofrece a las instituciones académicas y que precisamente logran reforzar las habilidades tanto duras como blandas de los egresados a través de su implementación en su formación académica. Presentaremos a continuación las generalidades de Nobel Plus Compendex, que fusiona dos soluciones especializadas como su nombre lo indica, esto es, Nobel y Compendex. Nobel Plus Compendex es la solución más reciente y más completa de ingeniería dentro del portafolio de el CIDER, ya que es capaz de proveer a sus usuarios con un amplio contenido en una diversa cantidad de tópicos, tales como los que se aprecian en la nube de términos agrupados dentro de la imagen del gas con la pantalla. Claro, además de incluir información al respecto de química o materiales, hay temas más específicos que comprende también el acervo de estas soluciones, tales como la administración de proyectos, certificaciones de SIGMA, manejo del cambio, ya que todos estos son temas que competen a los ingenieros. Enseguida presentaré en qué consisten cada una de estas dos aristas de las que consta Nobel Plus Compendex. Por un lado, Nobel es una solución técnica de referencia en contenido de ingeniería, la cual provee de respuestas y datos confiables, accesibles y relevantes en todas las ramas de ingeniería y permite a los ingenieros y estudiantes de ingeniería de distintos campos resolver problemas más rápido y agilizar la toma de decisiones a través de contenido de texto completo que se reparte en títulos de referencia, estudios de caso, mejores prácticas, entre otros, así como herramientas interactivas, tales como gráficos digitalizados y ecuaciones, y que proceden de más de 150 editoriales, no solamente el CIVIR. Aquí vemos algunas de ellas. Por el otro lado, Compendex, que se aloja en Engineering Pillage, es una plataforma de investigación especializada en resúmenes e organización de contenido sobre ingeniería también. Es decir, Engineering Pillage, a diferencia de Nobel, no les proporcionará el acceso a los textos completos, sino que les permitirá visualizar con mayor detalle los trabajos publicados, tanto los más recientes como aquellos que datan de muchos años atrás y que versan sobre su tema de interés a través de los abstracts, de los registros que ahí se incluyen. Y a través de ellos, o más bien, y gracias a ellos van a poder escoger los que mejor se apeguen a sus necesidades específicas, además de que los llevarán directamente con el editor del contenido para que puedan adquirirlo o descargarlo, si es que así lo consideran necesario. Además, las poderosas herramientas de visualización y refinamiento de búsquedas les va a permitir a los usuarios de Compendex obtener resultados relevantes de una forma eficiente. Entre los registros de Engineering Pillage se incluyen artículos de revistas especializadas, actas de conferencia, estándares, disertaciones de ingeniería y patentes procedentes de más de 80 países y de más de 2.500 editoriales. De nueva cuenta, reitero que en Engineering Pillage es el nombre de la base de datos donde se aloja Compendex. Pero también tenemos otras bases de datos ahí disponibles, tales como INSPEC, la cual se especializa en física, y el resto de las bases de datos que también están enlistadas y cuyo contenido pretende cubrir una amplísima gama de tópicos. Por ejemplo, la base de datos química está especializada en contenido académico de investigación focalizada en ingeniería y química, en tanto que CBNB se especializa en noticias y tendencias también en la industria química, incluyendo información en tendencias económicas y cambios en legislaciones. También se cuenta con tres bases de datos de patentes, entre otras. Con el fin de proporcionarles una mejor perspectiva, me complace compartir con ustedes que Engineering Pillage es usado por el 92% de las mejores escuelas de ingeniería y tecnología a nivel mundial, en tanto que NOBE se emplea por más de 250 institutos y universidades de investigación en todo el mundo. En la pantalla pueden ver algunos de los actuales usuarios de estas plataformas procedentes de dos distintos sectores, comenzando por el académico, pasando por el sector de especialidades químicas, el sector aeroespacial y de defensa, así como de fabricantes, de equipos industriales, así como muchas empresas, bueno, algunas empresas enfocadas en investigación y detenimiento del petróleo y gas. Es de destacar que muchas de estas compañías no son ajenas a los estudiantes de ingeniería de sus universidades, o ustedes mismos, y muchos de ellos, o muchos de ustedes, seguramente van a aplicar para ocupar un puesto dentro de ellas una vez que concluyan con sus estudios. La ventaja es que todas estas compañías que aquí se aprecian, y muchas más, ya son usuarios de estas soluciones y son usadas como parte de su flujo de trabajo cotidiano, lo cual les da una gran ventaja a los egresados que están ya familiarizados con su uso. Entonces, bueno, regresamos al eje del cual partimos durante esta presentación, las habilidades que se buscan en los ingenieros recién egresados. Mostraré enseguida el enfoque propuesto por usar Novel Plus Compendex como un medio de soporte para el desarrollo de dichas habilidades. Primeramente, vamos a ver cómo compaginan Novel y Compendex en Engineering Village en la enseñanza de las ingenierías durante toda la formación de los estudiantes. Durante sus primeros años, los estudiantes de ingeniería aprenden los conceptos básicos necesarios para todo el desarrollo de sus estudios, que les van a servir de base en el resto de las asignaturas de los diversos programas. Y es aproximadamente a partir del tercer año de estudio, por lo general, cuando comienzan con las especializaciones por rama de ingeniería, ya sea eléctrica, mecánica, química, civil, industrial, etcétera. De manera típica, hacia el término de sus estudios, o a veces comenzando alrededor del tercer año, hay instituciones que solicitan proyectos de eficiencia terminal o simplemente llamados proyectos finales. En este rango, Novel ofrece contenido que puede ser de utilidad tanto para alumnos como para los profesores, donde cada una de las carreras de ingeniería tiene requerimientos específicos, como los vemos aquí, así como un tronco común. Por su parte, Compendex en Engineering Village les puede proporcionar información del último estado del arte o del avance de la ciencia a través de los años, ciencia aplicada, claro, en todos los temas de ingeniería de su interés a partir del periodo de especialización por rama. Esto es aproximadamente el tercer año. Y continuar siendo un soporte esencial hasta el último año de estudio, donde el enfoque típicamente va más hacia el desarrollo de proyectos, como ya se ha mencionado antes, o incluso se comienza con las actividades de prácticas profesionales, como las conocemos en nuestro país, o pasantías, como en algunos países en América del Sur son nombradas. Dada la estrecha relación que estas actividades guardan con industria e instituciones de diversa índole, las características de descubrimiento y segmentación de la información de Engineering Village lo vuelven un aliado único para el estudiante que se enfrenta a nuevos retos. Por supuesto, es de destacar que para estudios de posgrado, si bien Novel todavía podría proporcionar información con contenido fundamental para consulta rápida, Engineering Village se consolida como la herramienta a considerar a fin de proporcionar soporte a las actividades de investigación, evaluación de tecnologías y líneas de interés, así como la búsqueda de contacto e instituciones con las cuales colaborar y la necesidad para mantenerse constantemente actualizados, que son muy comunes en este nivel académico. Es así como a partir del análisis que planteamos inicialmente sobre las habilidades que requieren ser reforzadas en los agresados de ingeniería para su incorporación en la industria, o bien para el desarrollo de una carrera de investigación, significan tres habilidades que pueden, bueno, que pueden ser particularmente reforzadas mediante el uso de Novel, Engineering Village. A saber, primeramente, habilidades de escritura técnica. Esto se puede lograr a través de estudios independientes que son modalidades de trabajo que permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades de escritura técnica mediante la exploración de un tópico de su interés con tanta profundidad como las circunstancias lo permiten. Por lo general, el profesor y el alumno acuerdan en común el tópico de investigar y se deja al estudiante que realice la investigación por su cuenta, con una mínima intervención por parte del profesor. De esta forma, los estudiantes pueden perseguir un tópico muy específico de su interés que no forme parte del programa de estudios. Algunas ideas que pueden considerarse para ejecutar esta labor son planes de desarrollo de un escalamiento industrial a partir del trabajo laboratorio, el plan para crear una planta piloto de una nueva tecnología de su interés, que no forme más bien que, por ejemplo, pueden enfocar sus esfuerzos para fabricar algún tipo de polímero sustentable o inclusive los alumnos pueden llevar a cabo una investigación sobre la literatura respecto al estado del arte de un campo específico, pudiendo permitirles que sean tan creativos como ellos puedan a fin de que conozcan las aplicaciones abarcando, por ejemplo, desde el uso de videojuegos en enseñanza de técnicas de programación hasta el desarrollo de dispositivos de entretenimiento que no requieran el uso de baterías. Por eso mencionar algunos casos. En segundo lugar tenemos, bueno, en segundo lugar no de manera, digamos, de importancia, simplemente lo nombran en segundo lugar. Tenemos al aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología que se basa en la premisa de permitir a los estudiantes trabajar en la realización de un proyecto con un enfoque realista que los motive a resolver un problema e interactuar en grupos. Actividad que, innegablemente, les permite reforzar habilidades tanto blandas como duras. A la par que se logra que los alumnos puedan darle sentido a su aprendizaje, evitando atiborrarles conexiones meramente teóricas que en muchas ocasiones no es posible vincular fácilmente con el entorno diario o práctico. Algunos ejemplos de cómo aplicar esta metodología de aprendizaje basado en proyectos incluyen, por ejemplo, pedir a los alumnos de los programas de ingeniería mecánica o materiales que hagan una investigación sobre fatiga y fractura, eligiendo los cinco títulos más relevantes relacionados a esta temática que se incluyen en el Nobel, estableciendo un criterio de relevancia deficiente y explicando el razonamiento detrás del orden elegido. Otro ejemplo, se les puede solicitar a los estudiantes realizar un estudio de caso para validar la factibilidad del cosechamiento de energía a partir de las olas del océano, de tal modo que puedan evaluar la posibilidad de este planteamiento o encontrar incluso otras aplicaciones con esta misma tecnología. Se puede ir aún más allá y pedir a los estudiantes realizar un proyecto de investigación sobre un tema en particular, tal y como la fabricación aditiva o impresión 3D, como es mejor conocida, para encontrar un artículo publicado recientemente que contenga datos experimentales, es decir, que no sea únicamente un modelado. Se puede pedir también que encuentren el artículo en compendix en Engineering Village e incluso pedirles que consideren únicamente artículos publicados a través de acceso abierto, los cuales podrán segmentar con suma facilidad mediante el uso de las facetas de Engineering Village, como lo vamos a ver más adelante. Los profesores pueden ir aún más allá y pedir a los alumnos que busquen la oportunidad de comunicarse con el autor de esos trabajos y entrevistarlo al respecto de los mismos. Los datos de contacto, en la mayoría de los casos, están disponibles también a través de los registros de Engineering Village. Bueno, de compendix en Engineering Village. Y por último, estamos colocando aquí, pero no menos importante, las habilidades de investigación independientes. En este tipo de asignaciones, se puede pedir a los estudiantes realizar presentaciones internas al grupo de laboratorio, seminarios, conferencias e incluso sesiones de pósters. Todas estas actividades fortalecen sus habilidades de exposición en público, así como de pensamiento crítico y comunicación. En cada uno de estos tres casos que he enumerado, Novel Plus Compendix cuenta con información relevante y útil para cumplir con los objetivos buscados. Por supuesto, en la diapositiva se menciona utilizar estas herramientas, ya sea en el salón de clases y laboratorios. Y es por todo bien sabido que las condiciones de la pandemia nos han obligado a dejar, de momento, en su gran mayoría, estas actividades que implicaban la presencia de toda la comunidad estudiantil en un espacio físico, al menos hasta nuevo aviso, aunque ya empezamos a retomarlas de manera de verdad. Pero la gran ventaja que tienen, bueno, que tienen Novel Plus Compendix es que su acceso remoto está garantizado y se puede ingresar a esta solución virtualmente hablando desde cualquier computadora o dispositivo inteligente que cuente con un navegador de internet. De hecho, uno de los objetivos de la enseñanza moderna de ingeniería es permitir que el alumno recurra a utilizar fuentes de información digitales, con contenido fiable, ya que sabemos el riesgo que implica usar cualquier buscador y atenerse a los resultados que se encuentran ahí, puesto que las referencias no siempre son las más adecuadas. De este modo, los profesores y los mismos estudiantes pueden estar seguros de que el contenido de estas plataformas cumple con los estándares de calidad que su enseñanza requiere. Ahora veamos cómo funciona Novel Plus Compendix. Como bien se mencionó antes, lo que hace esta herramienta es unir tanto el poder de Novel como de Engineering Village o Compendix en Engineering Village en una sola interfaz de usuario. De esta forma, los estudiantes y profesores pueden realizar una búsqueda más amplia, incluyente y todo bajo el mismo entorno, con la cantidad, perdón, con la calidad de contenido y funcionalidades que ustedes como usuarios merecen. Por ejemplo, simplemente bastará con realizar una búsqueda sobre, nuevamente, polímeros biodegradables Novel, pudiendo hallar todo el contenido esencial en forma de textos completos dentro de los resultados habituales pertinentes a esta solución, así como todo el contenido interactivo disponible, incluyendo gráficos digitalizados. Pero además, van a encontrar agrupados en un recuadro los resultados que se alojan sobre el tema en la base de datos con Pendix, que se especializa, repito, en ingeniería, bastando tan solo un clic para que se dirijan hacia Engineering Village, donde contarán con el acceso completo a las funciones de esta plataforma, lo cual les permitirá seguir explorando si así lo desean. De esta forma, los resultados de su búsqueda en Novel se expanden a artículos de revistas especializadas, estándares y actas de conferencia en un solo paso. Pero, para fines de revisarlo con mayor detalle, vamos a proceder a demostrar el uso del remite en vivo con este ejemplo precisamente. En unos segundos, verán mi pantalla de navegador. Bien, me pueden confirmar, por favor, si están viendo la pantalla de Google. Me parece que sí. Muy bien, para comenzar, vamos a iniciar nuestro flujo de trabajo de una manera en la que muchos de manera habitual hacemos, es decir, precisamente a través de Google. Vamos a anotar la terminología polímeros biodegradables en inglés, sería Biodegradable Polymers. Y comenzamos a trabajar para obtener resultados relacionados con este tema. Obviamente, al hacerlo, Google nos devuelve una serie de resultados, como la de esperarse. Pero ahora me permito pedirles centrar su atención en el recuadro que se aprecia del lado derecho de su pantalla, con la palabra NOVEL. Lo voy a expandir, dando clic sobre el mismo. Y aquí, en unos segundos, se nos van a enlistar los resultados más sobresalientes sobre el tema que están disponibles en la plataforma e incluso se nos permite ejecutar la misma búsqueda que acabamos de realizar en Google, pero ahora directamente en NOVEL. Ya tenemos aquí anotado en la barra de búsqueda. Como pueden observar, el término polímeros biodegradables o, se me ha dado cuenta, Biodegradable Polymers, ya está anotado. Y vamos a dar clic sobre la lupa. Y ahora se nos va a abrir una nueva pestaña que nos llevará a conocer el contenido disponible sobre esta terminología directamente en NOVEL. Por favor, hagan un caso inicio de este mensaje. De inicio y aprovechando la ocasión, me permito darles a ustedes la bienvenida a la más reciente interfaz de usuario de NOVEL, que ha sido mejorada en beneficio suyo, ustedes de los usuarios. Ahora, como pudimos observar, comencé mi búsqueda en Google y a partir de ahí, brinqué hacia los resultados en NOVEL. Esto lo logré con la extensión para navegadores que recién también ha sido lanzada. Ahora, si su institución cuenta ya con una suscripción a NOVEL y desean emplearla para realizar las búsquedas de esta manera, solo tendrán que dirigirse a la sección More Tools y después ir a la sección que reza Novel Browser Extension. Dando clic sobre ella, obtenemos las instrucciones precisas para poder descargar este complemento en Google Chrome, lo cual, estoy seguro, no les va a costar ningún trabajo llevar a cabo. Y por el contrario, les dará muchos beneficios al momento de realizar sus búsquedas. Ahora sí, vamos a regresar a los resultados iniciales de nuestra búsqueda sobre polímeros biodegradables. Primero observamos que NOVEL tiene para nosotros más de 1.100 resultados, según apreciamos aquí en la pantalla. Estos están distribuidos en las categorías que ahora pueden apreciar del lado izquierdo. Esto es, libros, capítulos, actas de conferencias, resultados que proceden de diccionarios y ciclopedias especializadas, casos de ingeniería, gráficos digitalizados, información laboratoria y tablas interactivas. Insisto en puntualizar que estas categorías de resultados son las que esta búsqueda en particular nos ha alojado. Es posible que otras búsquedas, con otras terminologías o otros textos, expandan los resultados a otras categorías adicionales, o bien los limiten dependiendo de la disponibilidad de recursos disponibles en NOVEL. Revisaremos brevemente los diversos tipos de resultados. De inicio, vamos a seleccionar el filtro de categorías, tanto de libros como de capítulos. Recuerden que NOVEL ofrece contenido siempre en texto completo. Aplicamos el filtro presionando Apply. Disculpen. Y ahora, ya los tenemos ahí. Vamos a revisar cualquiera de ellos, los que hicimos en lista. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que habla de polímeros biodebables, que por cierto, es un recurso recién añadido, que podrá identificar por este señalamiento en color naranja, con la palabra NEW dentro de él. Abriremos el recurso, dando clic sobre el título del resultado. Y ahora, podremos revisar la información y detalle que se nos ofrece dentro de este título en particular. Lo que está viendo en pantalla es el visor de contenido de NOVEL. Como podrán apreciar, su vista semeja a la de un lector de archivos tipo PDF, pero con funcionalidades añadidas, que encuentran en la barra superior de herramientas. Vamos a revisar enseguida cada una de ellas. Entonces, podemos ampliar la vista de lectura para omitir la barra persistente de herramientas, de su lado izquierdo. Ahora pueden volver a regresar, presionar nuevamente ahí. También pueden acceder a la tabla de contenido del libro para moverse a otra porción del texto. Como aquí se aprecian, aquí tienen todos los capítulos del texto, del cual proviene este capítulo en particular. Voy a cerrarla. Incluso pueden compartir este contenido con alguien más que cuente con acceso a NOVEL, presionando el botón SHARE y anotando aquí, ya sea copiando la URL en su portapapeles o bien colocándola el correo electrónico de esta persona. Cabe señalar que incluso si la persona no cuenta con acceso a NOVEL, ustedes le pueden enviar el enlace directamente y esta persona va a saber, no va a tener acceso al texto completo, pero va a saber a qué títulos se están refiriendo con este enlace en particular. Incluso pueden añadir un mensaje para proporcionar mayor contexto del por qué están compartiendo este enlace con ellos. También, bueno, al momento de compartir, estos enlaces se pueden incrustar en sistemas de enseñanza en línea, tales como Moodle o Blackboard. Ahora bien, con el botón DOWNLOAD, pueden descargar esta porción de texto en sus computadoras a través del formato PDF. También tienen la posibilidad de imprimir las páginas en papel o en PDF seleccionar algunas páginas nada más, un dragón de páginas específico, o crear citas, o podrían más bien obtener la cita en formato APA de esta fuente, ya sea para copiarla, bueno, seleccionarla y copiarla, llevársela a algún, por ejemplo, a un procesador de texto, o bien para exportarlas con formato particular de algún software especializado, como los que aquí se enlisten, y entre los que se encuentra Mendeley. También pueden acercar, para dejar la vista, según prefieran, y también pueden escoger la vista de lectura, que prácticamente lo que hace es volverlo como un archivo tipo PDF cualquiera. Pero obviamente se pierden las demás funcionalidades. Una característica sobresaliente que tiene NOBLE es la capacidad de agregar notas en el texto para que ustedes mantengan algún registro que sea de su interés. Veamos cómo se lleva a cabo este proceso. Vamos a decir que exploramos el libro, y estamos viendo, y estos datos que se encuentran aquí, que incluye algunas estadísticas, no son relevantes. No son relevantes. Entonces, lo señalo, y en automático aparece la opción Ad Nodot. La voy a seleccionar. Puedo cambiar el color con el cual estoy subrayando. Voy a decir que para estadísticas estoy tratando de usar este color magenta o púrpura. Y voy a elegir considerar... Bueno, voy a añadir mi nota que dice para la investigación de proyectos de polímeros y arreglados. Estoy omitiendo los caracteres especiales con los centros de manera deliberada, ya que en ocasiones genera un carácter medio errado cuando se publica la nota. Ahora bien, para confirmar que quiero añadir la nota, vuelvo a presionar Add Nod. Y listo. La nota va a quedar disponible en este texto que hemos seleccionado. Y aquí va a estar. Aquí la estamos viendo. Este es el texto que seleccionamos, el color que elegimos. Bastante llamativo, por cierto. Y la podemos ocultar o visualizar presionando el botón View Nodes. La voy a ocultar en este momento. Y la voy a presentar de nuevo. Finalmente, es de destacar que todo el contenido se puede organizar, o bueno, más bien, se puede guardar dentro de un espacio conocido como My Note. Este espacio es único y personalizado para cada usuario registrado. Y en él van a poder crear carpetas y compartirlas a su vez con otros usuarios. Para tal efecto, solamente deben dar clic en esta opción de Save to My Note o bien en el botón del estrello. Vamos a hacerlo en este momento. Y nos dice, ¿dónde quieres guardarlo? Bueno, puedes guardarlo en la carpeta que aparece por defecto, que es de artículos no clasificados. Pero, yo también puedo crear una nueva carpeta a la que le voy a llamar. Voy a elegir crear. Ya creé la nueva carpeta. Y ahora le voy a decir, añádeme a esa carpeta a este recurso en particular. Listo. Mi texto, con mis notas incluidas, va a estar disponible en cualquier momento que yo quiera consultarlo dentro de esa carpeta sin necesidad de revisar nuevamente la búsqueda. Más adelante les voy a decir cómo podemos llegar a esa sección de carpetas. Ahora bien, con el botón que tiene un celular, que estoy señalando en este momento, podrán enviar este contenido a su aplicación móvil y tenerla incluso disponible en todo momento. Lo voy a presionar. Nos dice que se ha enviado exitosamente a esa aplicación móvil. Y más adelante les voy a proporcionar información sobre esta aplicación. Vamos a regresar a la pantalla de los resultados. Voy a limpiar el filtro porque recuerden que teníamos seleccionados únicamente libros y capítulos, presionando Clear All. Y ahora les pido que pongan atención, por favor, a esta sección del lado izquierdo inferior de su pantalla. Esta es una sección de refinamiento por concepto que aparece, cuyo listado aparece en automático cuando ejecutemos una búsqueda y nos permite precisamente relacionar ideas, terminologías o conceptos propiamente que estén en directa o en estrecha relación con el término de nuestro interés. Y estos están ordenados respecto a su relevancia con la terminología de nuestra búsqueda, que en este caso, reitero, son polígonos biodigodables. Vamos a suponer que tenemos interés en revisar lo que se refiere a biodigodación. Veamos si el término se encuentra en el listado. Aquí lo tenemos. Voy a seleccionarlo. Y voy a activar ahora este filtro. Bueno, voy a aplicarlo. Ya lo he seleccionado y ahora simplemente bastará con pinchar sobre el botón Apply. Esto nos ha limitado la búsqueda a 71 resultados únicamente, que seguramente serán recursos que podríamos emplear efectivamente. Si quieren regresar a los resultados anteriores, los usuarios únicamente tienen que opcionar Tier All. Vamos a mostrar ahora cómo lucen los gráficos digitalizados. Primeramente, aplico el filtro disponible. Y ahora voy a abrir cualquiera de ellos. Por ejemplo, este, que de acuerdo a la descripción, nos muestra la capacidad calorífica de polímeros. Presiono Open Graph. Y aquí lo tenemos. Este es como luz en gráfico digitalizado. Mediante ellos, ustedes pueden obtener las coordenadas precisas de cualquier punto ubicado en el gráfico que señalen con el cursor, dando clic sobre la región o zona de su interés. Y en automático, van a anotar las coordenadas en esta tabla de la izquierda, tal y como lo estoy haciendo ahora. Por favor, observen cómo los valores que ubican a cada uno de estos puntos en el gráfico están identificados en la tabla del lado izquierdo. Además, tiene la posibilidad de exportar la imagen de la gráfica con sus puntos seleccionados en formato de imagen, así como los datos numéricos extraídos en un formato de archivo compatible con el CERN, profesionalizando así la apariencia de sus reportes o bien para la resolución de problemas, para asignaciones escolares o bien para sus investigaciones. Vamos a regresar a los resultados anteriores. Y ahora, revisando el tipo de contenido que nos ofrece esta búsqueda de polímeros biodegradables, nos percatamos que no encontramos ecuaciones interactivas en esta ocasión, pero bien podemos realizar una búsqueda que sí las presente. Por ejemplo, vámonos a enfocar en el peso molecular de polímeros. Entonces, anotamos polímeros molecular weight. Aplicamos la búsqueda. Y ahora vemos si en los tipos de contenido listo, encontramos 15. Vamos a ver cómo lucen. Aquí las tenemos, las 15 ecuaciones interactivas. Voy a abrir la primera que es el número de Débora. Vamos a hacer un ejemplo. Al seleccionarlo, nos lleva a conocer, como verán a continuación, la definición textual, así como la definición matemática. Damos clic nuevamente en la definición matemática o bien en la opción Open Worksheet, como quieran. Y así, de esta manera, se nos ha abierto una hoja de cálculo o cual ecuación interactiva desarrollada. Aquí se nos define nuevamente en qué consiste esta magnitud o esta definición del número de Débora, las magnitudes a considerar para cada una de las variables de las cuales consta esta expresión. Y únicamente se tienen que colocar los valores precisamente de estas variables para ver reflejado su efecto en el resultado final. Por favor, miren, voy a modificar estos valores y por favor observen cómo el valor cambia en el cuadro verde, ya que es como se resuelve la ecuación, dependiendo de los valores que aquí se coloquen. Este valor de densidad lo voy a aumentar a 1.5. Y me lo que cambia. Este valor de viscosidad lo voy a aumentar a 3. 3 por 10, 3 por cada segundo. Este, que es un diámetro hidráulico. Lo voy a aumentar a 1.1. De esta forma, ustedes pueden ver el efecto directo que cada una de estas variables tiene sobre el desarrollo de esta ocasión. Esta misma ocasión también la pueden albergar dentro de estos folders personalizados y compartir a su vez con otros usuarios a través de la banda superior de herramientas presionando Worksheet y después Save to Mail. Nos dice con qué número lo queremos guardar. Le voy a poner el número de Débora. Recuerden, omito las en los asientos de forma derivada para evitar cualquier conflicto de caracteres. Y, adicionalmente, una gran ventaja de Nobel es que también les permite a los estudiantes y profesores crear sus propias ecuaciones si es que no encuentran alguna particular o bien si quieren capturar algún modelo matemático procedente de alguna regresión numérica o resultados de laboratorio, por solo mencionar algunos ejemplos. Ahora bien, durante toda la sesión hemos seleccionado repetidamente la opción My Novel como lo acabamos de hacer con esta ecuación. E insisto, ese es el sitio donde guardamos todos los resultados de nuestra búsqueda y los acomodamos en carpetas. Vamos a ver cómo luce este espacio en particular al que los usuarios pueden tener acceso siempre y cuando estén registrados dentro de la solución con su correo institucional. Cerramos la pantalla y vámonos aquí de nuevo para ingresar a ella simplemente hay que seleccionar My Novel desde la barra persistente a su izquierda y después Go to My Novel. Aquí puedo ver todas mis carpetas personales así como aquellas que alguien más que cuenta con acceso a Novel me ha compartido. Permítanme un segundo por favor, me disculpo por... Listo. Muy bien. Les comentaba que aquí podemos ver todas nuestras carpetas personales así como aquellas que alguien más que cuenta con acceso a Novel como este que tenemos aquí ha compartido conmigo. Vamos a buscar dentro de la carpeta el ciber virtual demo que creamos hace unos minutos. bien, pues aquí tenemos el texto que guardamos pero falta la ecuación como dijimos lo que no encontramos en los folders especializados seguramente se encuentra en el folder por defecto. Y aquí lo tenemos el número de obra yo lo puedo mover a mi carpeta y después ya que estoy en esta carpeta el ciber virtual demo la puedo compartir con alguien más presionando el botón share y colocando la dirección de correo electrónico de algún colega por ejemplo no sé porque tiene un correo electrónico que no existe pero nada más y ustedes pueden seleccionar si quieren que esta persona tenga acceso completo a esa carpeta es decir que puede añadir o quitar recursos o solamente esa de lectura le pueden agregar un mensaje adicional diciendo esta es la información aquí de hecho ya nos dice que no coloquemos caracteres especiales se requiere precisamente la letra ñ diéresis y acentos esta es la información sobre polímeras de adores y al presionarse en e-mail esta persona va a recibir precisamente un correo electrónico a través de nobel a nombre nuestro avisándole a la persona cuyo correo electrónico sobre el acceso recién otorgado ustedes también pueden copiar el acceso directo a la carpeta con este botón y esto les va a copiar un enlace que también pueden enviar a otra persona y esta persona al dar clic los va a llevar precisamente a esta carpeta si es que cuenta con acceso a nobel si no cuenta con acceso a nobel la persona va a poder ver el listado del contenido pero no va a poder revisar los detalles solamente va a ver lo que hay ahí esta opción puede ser especialmente útil cuando sea requerido que los alumnos lleven a cabo trabajos en equipos o proyectos entre varios colaboradores o incluso para que los profesores puedan compartir materiales de apoyo que puedan ser usados en clase también los usuarios pueden construir colecciones de recursos sobre un tema o varios temas en particular organizarlos por distintos criterios por ejemplo unidades semestres lecciones ejercicios evaluaciones y además compartirlos también con otros de sus colegas por otro lado lo que he guardado para mi consulta bueno más bien para consultar en mi teléfono celular lo podré visualizar o administrar presionando el botón save to mobile aquí están todos los textos que yo puedo visualizar desde mi aplicación móvil más adelante les voy a dar detalles respecto a esta aplicación para dispositivos móviles bien de un momento me voy a regresar al inicio y vamos a correr nuevamente la búsqueda sobre la búsqueda inicial que teníamos de polímeros degradables y ahora nos vamos a enfocar en los resultados que hasta el momento no hemos visualizado y corresponden precisamente a los que Compendex nos ofrece y que están enmarcados dentro de este report los resultados de Compendex en Engineering Village se agrupan en tres grandes categorías artículos de revistas conferencias o actos de conferencias y estándares les recuerdo que los resultados de Compendex no comprenden actos o textos completos como los que acabamos de revisar sino a resúmenes y datos de organización como vamos a mostrar enseguida vamos a seleccionar la categoría de artículos de revistas se nos indica que hay más de 27 mil a nuestra disposición vamos a verlos dando clic precisamente en el renglón que muestra la cifra de resultados disponibles al hacerlo se nos ha llevado a la plataforma Engineering Village que es donde Compendex se aloja como dijimos en la presentación inicial los resultados que aquí se ofrecen tienen por objetivo ampliar la oferta de información disponible presentando recursos tanto de reciente publicación así como de información histórica que puede ser de valor para los estudiantes profesores e investigadores conviene nuevamente diferenciar que el objetivo del Nobel es proporcionar información fundamental sobre temas de interés en ingeniería y Compendex Engineering Village por su parte está más enfocado en darnos a conocer el estado del arte de las ingenierías o ciencias aplicadas bien con este paréntesis aclaratorio cerrado ahora revisaremos los resultados que se nos presentan sobre artículos de revistas o journals que versan sobre el tema de polímeros biodegradables como dijimos antes Compendex tiene más de 27.000 registros al respecto de este tema en particular los cuales vamos a poder filtrar a nuestra disposición para acotar los resultados tanto como nos interesen pero antes de realizar este tipo de afinamiento quisiera mostrarles parte del poderío de esta plataforma si es de su interés ustedes pueden analizar la tendencia de publicación de artículos en este tema para entender cómo se ha comportado con el tiempo la publicación o bueno la producción científica al respecto y esto se logra fácilmente buscando la categoría year o año dentro del lado izquierdo que aquí la tenemos y después presionando el icono del gráfico voy a maximizar esta gráfica de barras y aquí podemos analizar que en realidad no ha sido sino bueno fue antes de 1993 cuando ocurrió una explosión en cuanto a este tema de investigación el cual ha ido continuamente en el momento con el paso de los años si ustedes quisieran ir específica bueno si quisieran visitar específicamente el conjunto de resultados de algún año particular bastaría con dar clic sobre la barra correspondiente y con pendex les permitirá visualizarlos por ejemplo vamos a ver los que se han publicado en este año 2021 esperamos unos segundos y listo tenemos a nuestra disposición casi 1400 registros revisemos ahora quienes son los países que lideran este campo de investigación durante este año vamos a la categoría country country or region aquí lo tenemos y vamos a seleccionar de nuevo a cuenta el gráfico maximizamos su visualización y bueno aquí observamos que China es quien va a la vanguardia al respecto de este tópico y ya muy por detrás le siguen la India Estados Unidos y Brasil y bien si ponemos atención encontramos a México también entrevistado de países con trabajos publicados este año únicamente sobre polímeros biodegradables es de resaltar que los datos que construyen estos gráficos ustedes los pueden descargar con el formato Excel simplemente presionan aquí la opción download o bien si lo prefieren directamente en formato de imagen con el icono de la hamburguesa del lado derecho aquí les permite descargar este gráfico en formato PNG JPG o en formato PDG o en formato de rector según lo prefieran esta información les puede ser útil para incluirla dentro de alguna tesis o como parte de un reporte es con esta información que los alumnos pueden entender con mayor profundidad cuáles son los tópicos más relevantes de estudio desde el mundial y puede realizar un análisis mucho más concienciado sobre tendencias de publicación o temas científicos de boga para ayudarles aún más con esta tarea pueden incluso utilizar la categoría de financiamiento para revisar quienes están patrocinando los estudios sobre esta área en particular ya cerré el gráfico y ahora vamos a enfocarnos en la categoría funding sponsor voy a ver el gráfico maximizo y aquí lo tenemos bueno claro apreciamos que el organismo principal que se encuentra proporcionando financiamiento en estas investigaciones está en China pero podemos analizar el resto de ellos y encontrar otras instituciones por ejemplo de Brasil esta es de Japón perdón tenemos ahí de Japón de Corea incluso el propio Conacy si aquí lo vemos tenemos algunos trabajos ahí en los que Conacy ha participado esto puede abrirles el abanico de posibilidades al momento de querer entrar en contacto con alguna institución con la cual ustedes pudieran colaborar directamente por supuesto este mismo análisis puede hacerse por autor tal y como lo voy a hacer en este momento aquí tenemos la categoría autor y aquí tenemos quiénes son los más prolégicos durante este año en particular bien pues estamos en la recta final de esta demostración pero antes de irnos quisiera mostrar cómo pueden segregar los resultados para tener únicamente aquellos que sean Open Access de los 1.394 que tenemos disponibles en este momento vemos que aquí en la categoría Access Type tenemos 321 listados como acceso abierto vamos a seleccionar todos aplicamos el filtro para acceso abierto únicamente y aquí los tenemos poco más de 300 resultados de acceso abierto perdón de acceso abierto sobre polímeros biodegradables que han sido publicados insisto en este 2021 nosotros podemos seguir aplicando filtros como mejor nos parezca podemos seleccionar la afiliación del autor el código de clasificación el lenguaje en el que ha sido publicado así como bueno y más y más filtros podemos seguir aplicando más y más filtros seguro deseamos también podemos acotar los resultados por editorial ya que Compendex abarca contenido de más de 2.000 editoriales distintas a nivel mundial como dijimos en el inicio no solamente de Elsevier pero por ahora quisiera mostrar cómo lucen precisamente estos registros individuales vamos a dar clic en cualquiera de ellos por ejemplo el primero que trata sobre el empaque de productos agrícolas empleando polímeros biodegradables para abrirlo podemos conocer más detalles sobre este trabajo tenemos primeramente a nuestra disposición en el título completo los detalles de la revista en la que este artículo ha sido publicado la afiliación de los autores los datos de los autores incluyendo su código en su correo electrónico para la gran mayoría de ellos de hecho para todos ellos tenemos el abstract o resumen los términos controlados bajo los cuales este registro ha sido envisado dentro del Jiren Village o incluso términos no controlados que están relacionados sobre el contenido de este artículo en particular si damos clic sobre cualquiera de ellos compendex nos va a llevar a conocer los resultados disponibles sobre este tema lo voy a mostrar un poco más adelante antes de irnos también por debajo pueden conocer los datos de patrocinio tiene patrocinado este trabajo en particular y a su lado derecho se nos sugieren otros recursos que pudieran ser de su interés que están también agrupados en categorías tales como artículos de revistas actas de conferencia artículos de libros incluso estándares la gran ventaja de compendex en Jiren Village es que también los puede llevar directamente con el proveedor del contenido y de esta forma podrán contar con el acceso inmediato al recurso en cuestión esto se logra presionando el botón full text aclaro que en este caso delimitamos la búsqueda a aquellos artículos de acceso abierto pero en el caso de aquellos que no lo son de igual modo ustedes podrán llegar al sitio donde podrán adquirir dicho objeto habiendo realizado ya un análisis de toda la información que encontrarán disponible en el compendex y evaluando la pertinencia de contar con dicho recurso cabe señalar que tanto en Nobel como compendex los usuarios pueden generar alertas periódicas de forma automática para que la misma plataforma les informe sobre el nuevo contenido añadido en las mismas referentes perdón en las mismas la misma tecnología referente a un tema de desinterés por ejemplo vamos a volvernos a food packaging industry es un término no controlado aquí lo tenemos yo puedo crear una alerta o incluso guardar las búsquedas con toda la taxonomía que habíamos tenido antes para regresar a los resultados de una manera muy muy sencilla bien pues espero que esta demostración haya sido de su interés a todos aquellos miembros de las instituciones presentes que ya suscriban nobel y les interese suscribir compendex los invito fuertemente a contactar a sus respectivos responsables de biblioteca o recursos digitales para explorar la posibilidad de que cuenten también con compendex a través de la interfaz novel plus compendex del mismo modo a las instituciones que cuenten solamente con acceso a compendex y quisieran contar con el contenido de novel los hizo contactar a los responsables de sus recursos digitales o sus coordinadores de departamento o facultades en todo caso al final y con todo gusto dejaré mis datos de contacto por si requieren que les haga llegar más información vamos a regresar a la presentación para cerrar con esta sesión finalmente un momento por favor aquí la tenemos y bien por último y como bien se mencionó antes a través de la suscripción a novel se ofrece a los usuarios una aplicación para dispositivos móviles que operen tanto en iOS como en Android y esto mismo les va a permitir acceder a los recursos de texto completo e incluso descargarlos directamente en sus celulares o tabletas para que estén disponibles en su totalidad sin necesidad de estar conectados en línea para usar esta aplicación únicamente hay que descargarla y usar las querenciales de registro que emplean dentro de la plataforma en su aplicación de escritorio con su correo institucional todas aquellas instituciones que ya cuenten con una suscripción a novel pueden usar la aplicación de forma inmediata cabe señalar que independientemente de esta aplicación es posible explorar novel plus compendex mediante navegadores de dispositivos móviles sin mayor problema bien hemos llegado al final de nuestro recorrido como parte del cierre podemos recapitular que los estudiantes de ingeniería se enfrentan ahora más que nunca a retos que antes no podían ni siquiera ser concebidos sin embargo es claro que no todas las habilidades tanto duras como blandas que se fomentan durante la formación universitaria de los egresados en el campo compaginan con las que son más valoradas y buscadas en este momento en el sector industrial para contrarrestar esta situación se propuso el uso de novel plus compendex como una plataforma de apoyo en enseñanza y aprendizaje a través del uso de metodologías tales como el aprendizaje basado en proyectos o investigación independiente que permiten el desarrollo amplio de habilidades tales como la estructura técnica la capacidad de hablar en público la práctica y el dominio de la lengua extranjera en inglés en este caso el incremento en el conocimiento de la industria liderazgo manejo de proyectos pensamiento crítico etcétera por supuesto el rol de las universidades e institutos seguirá siendo fundamental para que el alumno pueda desenvolverse adecuadamente en un entorno profesional demandante ahora sí espero que esta plática haya sido de sagrado y antes de irnos tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas a fin de entender todas aquellas dudas que tengan las cuales van a poder expresar a través del chat en este momento vamos allá bien en lo que alguien se más bien quiere quiere expresar alguna pregunta a través del chat les dejo a mi disposición mis datos de contactos si quieren conocer más de esta plataforma Novel Plus Compendex nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y atender sus solicitudes personalmente voy a ver si no tenemos preguntas expresadas me pregunta Maylú ¿cómo se ingresa en Engineering Village? bueno primeramente la pregunta que me voy a permitir hacerle es si su institución se escribe en Engineering Village eso es lo que hay que saber primero usted puede comprobar si tiene acceso o no a Engineering Village simplemente ingresando voy a colocar en pantalla ok me dice Maylú que si tiene acceso a Novel ahora la pregunta sería nuevamente ¿su institución tiene acceso a Engineering Village? porque si no tiene acceso a Engineering Village no va a poder conocer los resultados de esta plataforma como lo mostramos en pantalla lo más fácil es que ingrese a la URL que coloque arriba en Engineering Village .com y revise si tiene acceso a su institución a través de su institución o si gusta mandarme un mensaje a mi correo electrónico diciéndome de qué institución es y yo le puedo ayudar a resolver esta duda en particular me pregunta Novel perdón me pregunta Melissa que si puedo usar Novel sin acceso institucional si lo puede hacer siempre y cuando ingrese a través del portal de su biblioteca que a su vez debe contar con un proxy no todas las instituciones que cuentan con acceso a Novel tienen un proxy habilitado las que si cuentan con el mismo los va a reconocer como si estuvieran trabajando dentro de las inmediaciones de su universidad si usted se encuentra en su universidad trabajando ya y la dirección IP mediante la cual acceso a Novel está registrada en la base de datos usted puede sin ningún problema navegar a través de Novel sin registrarse claro se recomienda el acceso porque le abre el abanico a todas las a todas las funciones de la solución espero haber respondido a su pregunta me pregunta Dayana ¿se puede usar Novel para buscar datos de salud? si ¿puede usted encontrar datos de salud? esa es una pregunta muy buena si bien el contenido de Novel lo enfatizamos que es para ingeniería bueno regresamos al punto inicial de la presentación la ingeniería es interdisciplinaria y seguramente hay ingenieros biomédicos que requieren datos de salud y por lo mismo va a haber información disponible dentro de la plataforma sobre ese tema en particular Dayana si usted tiene algún tema en particular tenemos todavía tenemos 10 minutos si quiere colocarme ahí un tema alguna terminología en inglés o colóquela como usted prefiere buscamos cómo traducirla si no la conozco y vemos qué tantos resultados hay o no disponibles dentro de Novel pero definitivamente puede haber puede haber información de hecho hay información del COVID de cómo se de atender todas las fases de la emergencia de cómo dar respuesta a esta pandemia y demás o sea hay información dentro de Novel muchas gracias por sus comentarios Jesús me dice microbiota gut ese es la tecnología ya así la vamos a encontrar o hay que traducirla todavía Dayana vamos vamos mientras en los que nos responde Dayana vamos a Novel nuevamente voy a compartir mi pantalla y vamos a notar entonces la terminología si se da cuenta Novel ya nos está reconociendo estas palabras clave voy a correr la búsqueda y nos ha encontrado de entrada más de 100 resultados relacionados sobre esta terminología nada más en Novel y en Compendex en Engineering Village ha encontrado 2500 resultados referentes a artículos 100 actas de conferencia y ningún estándar usted puede ver por ejemplo este capítulo en particular y aquí hay información al respecto del tema que usted propuso allí claro usted puede aumentar o especificar tantas palabras clave como usted prefiera o combinarlas con los conceptos que aquí están abajo como lo mostramos durante la presentación pero sí efectivamente hay contenido sobre esta terminología al contrario gracias por su pregunta no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta sobre Novel Plus Compendex mientras vamos a lo que surgen las demás preguntas vamos a ver cómo lucen los resultados de Compendex sobre esta terminología tenemos más de 2.500 resultados de artículos de revistas especializadas podemos por ejemplo vamos a identificar únicamente los que son publicados por Esever nos quedamos cumpliendo el 31 y por ejemplo quiero ver el abstract de este en particular y este justamente es Open Access entonces vamos a ver el texto completo con luce y aquí lo tenemos está alojado por supuesto en ScienceDirect y al ser de acceso abierto pues ustedes pueden dar clic en Download PDF sin mayor problema gracias por su comentarios Nora a sus órdenes es un gusto saludarle como siempre muy bien revisemos si no hay más preguntas en el chat voy a volver a compartir mi pantalla de PowerPoint si no hay más preguntas entonces vamos a cerrar con la sesión agradeciéndoles su presencia así como también su participación dejo a su disposición también el listado de nuestras redes sociales y el nombre con el cual nos podrán encontrar en cada una de ellas no duden por favor echarle un vistazo a los sitios ya que seguramente van a hallar algo de su interés y a que constantemente estamos agregando nueva información y noticias en la parte inferior también van a poder encontrar un enlace que los va a llevar directamente a revisar más detalles sobre Novo Plus Compendex por supuesto esta presentación así como la grabación va a estar a su disposición posteriormente se lleva la ocasión para agradecer a mi compañera Melita Pérez su inmensurable ayuda para la realización de este evento ya que ella es quien logra que todo tenga éxito tras bombardeos muchas gracias Pedro voy a comentar rápidamente las indicaciones de descarga de certificado para aquellos que tengan duda y también les voy a dar un poquito de información sobre dónde pueden encontrar las grabaciones de estas sesiones que hacemos en los lunes y jueves de todas las semanas muchísimas gracias Pedro por la ponencia voy a compartir pantalla me pueden confirmar por favor si la pueden ver ya se observó perfecto muchísimas gracias bueno rápidamente los invito a la próxima sesión que tenemos el primero de julio con Daniel Rangel y el título de servicio de referencia esta sesión del primero de julio va a tener una duración de dos horas y los invitamos a entrar a la parte uno y la parte dos que continuará el 8 de julio la siguiente el siguiente dato que les quiero comentar es respecto a las redes sociales ustedes van a poder encontrar las grabaciones de esta sesión en el canal de youtube de como si nos buscan como el severe latam y si entran a la pestaña de listas de reproducción van a poder ver todas las listas de las sesiones que hemos generado ahora aquí abajo está la sesión del severe virtual tenemos el severe bienestar que realizamos esas sesiones la semana pasada y tutoriales así como las sesiones del severe live ¿vale? también nos pueden seguir en instagram donde como comenta Pedro nosotros vamos publicando sobre diferentes programas así como todo lo que les ofrecemos incluyendo las sesiones en facebook también tenemos el grupo del severe latam y tenemos un grupo privado que se llama el severe live 2021 en este grupo privado nosotros hacemos publicaciones de las próximas sesiones del severe live así como detalle adicional sobre sesiones que sean un poquito más dinámicas donde requerimos participación de los asistentes la próxima sesión del severe live es el día de mañana y va a ser una sesión de preguntas y respuestas los invitamos a entrar empieza a las 10 de la mañana y vamos a hablar sobre science direct scopus y mendeley después de eso tenemos les muestro aquí el programa de las sesiones de julio tenemos una sesión de mendeley después science direct scopus y al último una sesión de estrategias de escritura y publicación de artículos científicos ahora sí no tengo más que agregar creo que la siguiente ay perdón no tengo más que agregar les agradecemos a todos su asistencia y participación en la sesión de hoy esperamos verlos en las próximas sesiones muchísimas gracias una vez más Pedro no sé si tengas unas últimas palabras ya para cerrar la sesión nada más ya has dicho todo y creo que también tuve la oportunidad de decirlo así es que nuevamente les agradecemos su paciencia su participación también y su puntualidad los esperamos en la próxima muchas gracias 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 Gracias.